Buenas tardes, volvemos a estar aquí en el Ayuntamiento de Ornino Torre, en la Casa Taller. Hoy se está haciendo, diremos, el sexto busillo de calidad. Aquí vemos a los compañeros en grupo, con la profesora. Y, en fin, seguimos esta asociación dando calidad al comercio ambulante y a cada vez hacer más profesionales. Gracias. 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 Gracias.